hola muy buenas a todos hoy vamos a preparar unas natillas con sabor a tarta de la abuela esta receta es una maravilla me la pasó una seguidora del canal y bueno es una receta fácil rápida y que queda buenísima así que muchísimas gracias aunque le he dado un par de modificaciones y espero que no te importe y bueno si quieres saber cómo se hace estas riquísimas natillas pues quédate a ver el vídeo pues vamos a comenzar con la receta y lo primero que vamos a añadir serán las galletas por aquí como veis tengo galletas maría o jaldradas son un poquito más gorditas que las normales pero si no tenéis no pasa nada añadís la tipo maría de toda la vida pues vamos a cerrar y le vamos a programar 10 segundos a velocidad 10 por aquí ya la tengo triturada como estáis viendo vamos a bajarlo todo al fondo de la jarra y vamos a añadir el resto de ingredientes por aquí tenemos el azúcar vamos a añadir los huevos le añadiremos la leche en mi caso estoy utilizando leche semi aunque podemos utilizar la que tengamos por casa o incluso bebida vegetal por aquí le vamos a añadir el aroma o la esencia de vainilla y por último le vamos a añadir el cacao puro en polvo yo lo tengo 0% azúcares y ya sabéis que todas las cantidades las tenía abajo en la descripción del vídeo o al final del vídeo pues ahora vamos a cerrar lo vamos a mezclar primero durante 30 segundos a velocidad 5 y cuando ya lo tengamos mezclado vamos a dejar el cubilete dejado de caer y le vamos a programar 12 minutos a velocidad 4 90 grados y la potencia al 5 y después de este tiempo ya tendríamos listas las natillas os voy a enseñar cómo han quedado que quedan espectaculares y el olor es una maravilla pues ahora simplemente vamos a añadirlas a los vasitos de presentación con estas cantidades de la receta a mí me han salido 6 vasitos o copitas como las que estáis viendo y bueno como veis yo lo que hago es añadir un poquito de cantidad en cada copa sin llegar a llenarlas porque en medio de cada relleno lo que le voy a colocar será una galleta maría de las finitas hago un poquito de presión y bueno luego a la hora de comer así con la el contraste de la galleta en medio de las natillas quedan buenísimas y ahora como veis vamos a terminar de rellenarlos tapando así la galleta maría y ahora ya para terminar de decorar estas riquísimas natillas simplemente le voy a añadir por encima unas poquitas de galletas troceadas y como último toque le voy a espolvorear un poquito de cacao puro encima y ya para mi gusto estarían super terminadas ahora me voy a quedar rellenando las dos restantes que me quedan con la cantidad que tengo en la jarra y la taparíamos directamente con un poquito de papel film y ya la llevaríamos a la nevera para poder tomar que mirar por aquí la maravilla de natillas la textura es estupenda y bueno con la combinación de la galleta es una pasada así que espero que os haya gustado la receta muchísimas gracias por estar siempre ahí y ahora os toca a vosotros así que si te ha gustado el vídeo te animo que te suscribas al canal que me dejes dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!